Hola a todos gente, aquí Perilladoces Estamos aquí en un nuevo vídeo más para mi canal Y como veis estamos en una rank de youth Con Warchi, con David Y vamos a darlo aquí todo con cernulo Madre mía Como ya habéis podido escuchar No sé, supongo que me escucharéis más fuerte Ya que siempre os quejáis Pues he vuelto a poner el micro de antes Pero Creo que se escuchará como un zumbido o algo Pero voy a probar A ver que me decís vosotros si se oye bien A lo mejor el vídeo se oye bien, que yo lo oiga mal Porque a esta gente por ejemplo por discord me lo oye bien Entonces voy a probar así Y si se oye bien, pues de puto vale ¿Qué os parece chicos? ¿Qué decís vosotros? Os da igual, ¿no? Sí Vale, me parece bien Así que soy con cernulo que hace cuanto que no lo traigo Bueno, el adventure no cuenta, ¿no? El adventure no cuenta A ver Me voy a pillar Estamos contra Calla David Estamos contra Hola Perilla ¿Me dejas hablar? Sí Si no te callas en todo el rato Estamos contra un cabraca en un juego de chonga Estamos con David y Warchi Pero no le voy a dejar hablar para que no se sepa Contra un trio muy tryhard Voy a mutar al elefante este de los cojones ahora A elefante este dice, tío Oye, venid ya, ¿o qué? Venga, sí Yo voy tarde Yo también Pero no tanto como Warchi Se hace en el red Perilla Difícil el red Perilla Que lo defiendas, tío Que lo van a hacer Dale el rebote, dale el rebote Perilla que estoy llegando Cuánto está, cuánto está Está muy low Lo has tomado Lo he hecho yo, lo he hecho yo Me he probado una mierda Muy buena, David Eres un maquinote Pues sí No, ya digo yo Toma ¿Quién ha robado el red? ¿Tú o yo? Yo ¿Tú o yo? ¿Quién ha metido presión a Fuji? ¿Tú o yo? ¿O yo? ¿Warchi? No Ahora estás en todo el vídeo, ¿no? ¿Tú o yo? David ¿Os lo teo? No puedo No puedo Lootearle, tío Lamentable, tío Pero aquí vienes un Cernus contra un Cabracan, tío Pues para Fockear Sí, ya está Este me Se me ha mojado, tío Si no se quejaría de Sí, qué mojado ¿Estabas hablando ya? Sí, estaba ahí Estaba ahí ¡Woo! La ropa de los cojones Básicamente Vamos a verlo, anda Vamos a verlo O sea, que Warchi no te lo he mojado Están muy tocados Están muy tocados con Fuji y Cabracan Sobre todo Cabracan Sí, porque Fuji está viniendo, ¿eh? ¡Me la ha robado, tío! ¡Pero que muera! ¡Pero! ¡Nah, no va a morir! ¡No, tío! ¡Ha tirado Fuji! ¡Timoño! Yo le he hecho todo lo más podido Ya, pero el Warchi no El Warchi se ha quedado mirando, tío Warchi, Warchi Estaba ahí mirando como Con tristeza a su buffo, ¿sabes? Tú tú, que se muere ¡Pero me joyo! ¡Ah! ¡Pero que se ha podido viajar en el Warchi! ¿Sí? ¡Tío, me empiro que estoy sin mana! ¡Cuidado! Porque no has hecho el buffo, tío Si hubiese hecho el buffo Tendría el mana Pero es que se la ha hecho la chonga La ha robado desde el otro lado del muro Es lamentable Porque el Warchi no sabe pullear los buffos Te lo he dicho hace mucho tiempo No sabe tan que hagas Ay, Diosito No digas, tío ¿Dónde vas te pago, tío? A reventarme la boca ¿Y si lo reventas tú a ellos? ¿Qué tal? Un minion mago tendría ulti, tío Habríamos matado de todo el mundo ¡Sí! ¡A lo mejor! ¡Que sí! Que soy un ganesa, tío Ya, ese es el problema ¿Por qué últimamente no paras de jugar ganesa? Si eres malísimo con ganesa Pero si ganesa está OP Ya, yo le digo que está OP He dicho que eres malísimo con ganesa Ya, me voy a reventar, tío Que no es malísimo temer Iba a decir una cosa, pero me encalgo A ver, tío Iba a decir con tu hermana Pero le iba a decir de forma más pulgar Así que... No voy a excluir detalles No entiendo, no entiendo Yo iba a decir algo que te va a doler el corazón Pero mejor no voy a decirlo Para no hacerte daño Madre mía Siempre sé decir que me han echado de papas Pero estás bien así No, no es eso Es algo que te dolería más Y tiene que ver con mi hermana No, el... A ver, el red, ¿eh? Vamos, va Me transformo en cabra Me transformo en cabra, ¿eh? Vale, pero sí Buena cabra, vale Puede salir esta tía Ahí, vaya hostia Me han pegado ¿No? Bueno, igual Ha tirado, ha tirado el medial, tío Más chulo Os que javéis de mi gareza, tío Mi gareza es una mierda Gareza es insano Calvándole de culo a Warchi Que estaba ya ahí, estoy muerto Le ha tirado un día el cabra, tío Y ha tirado, ¿eh? Se muere mal el buffo, tío Bueno, como me ha dejado el red Calculate, no es que tengo el blue Lo he intentado coger Ah, vale O sea, era muy claro, la verdad Me he dado cuenta tarde Y he dicho mierda Porque a Facebook no sé a quién se le ha regalado Pero de nada, ¿eh? De nada A mí no Pues a ver si a Warchi Sí, a Warchi Ahora que se acaba de cargar Pero ya lo otro Voy, le doy a este tío Sí, yo también Mira, otra regalada Mira, mira Toma daño Me he hecho bastante, ¿eh? Tengo ulti en seis, ¿eh? ¿Qué pasa? Ahí, Warchi Lo he intentado ¿Qué me ha tanqueado? Qué buena Vanessa, ¿eh? Tanqueando la torre Pero si me he dado la quita a Warchi Sí, sí Pero ¿quién lo ha tanqueado? A ver ¿Quién está un hit? ¿Quién va a morir? Me ha seguido muy bien esta tía Cago en todo Tío, ¿quién va a morir? Foda No la has visto venir, tío No, estaba vaqueando Yo no sabía Estarán latiendo a lo que sea Digo, ¿quién va a morir? Toma por culo Yo sabía que va a morir, tío Bueno, ulti de cabra down No la he llevado de flux, tío No la ha llegado No es mi culpa Como ha pillado ese hombre, ¿no? Sí, le quito una mierda por eso Si no me llega a stunnar el otro pago Se queda en silencio 20 minutos No se chapa Yo ya me he tirado la ulti de cabraca, tío Ah, ¿que no has tirado ulti? En serio, Warchi ¿Warchi? ¿Me he llevado a Warchi? Warchi tampoco Ah, no, Warchi tampoco has tirado Warchi tampoco, tío Lo he tirado la ulti Se transforma en chonga, tío Se mete ahí un... ¡Pah! ¡Joder, por culo! ¿Tú ves pokeando con el doctor que puedas, perilla? Sí, toma Esplota a mi dos súper fácil Y la fija del burst que hago, ¿sabes? Ya ves, tío, que es fácil ¿Ves? Ahora tienes que tirar ulti Se la meten con miganesa, tío ¡Ay, sí! ¿Pero tú crees que es luz que meto a esta gente, por Dios? Mira, 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 mira Si, en mi tres, no... ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué puto malo, tío! ¡Ya, la caos! Es malísimo, tío Malísimo Yo necesito comprar algo, tío, pero... Yo me he ido a por la mano Algo de manada, tío No sé qué coño comprar ¿Book of tot? De manada, compra pociones El... 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 El clonof penas Ahí ha pensado un book of tot, pero es que... ¡Ay! ¡Ay! ¡Mierda! Hay una frase muy típica de Warchi Que es la que dice que el cooldown es daño Está maldicha Tú no lo has pensado nunca ¿Por qué? Si el cooldown es daño El daño es cooldown Y si yo me pillo un... Por ejemplo, unas 15-6 No tengo cooldown O sea que... A ver, esperías Que el cooldown se daño Esto no es una multiplicación, ¿eh? Esto no es el orden del factor No explica que... Pero ahí ¿Qué me han metido en un cooldown ahí? ¿Qué me han metido en un cooldown ahí? ¿Qué me han metido en un cooldown ahí? ¿Qué me han hecho a mi colega? Hasta luego Tengo ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Va, tío! ¡Muere, tío! ¿Pero ya lo matas? No No me lo creo, tío Es que no sé para que me transforme un cabracán, tío O sea, el cabracán este menos tanque es una mierda, tío Me transforma en Houji, por ejemplo En Chonga O hasta el infierno, ¿no? Chonga me transformaré, que está reventando Es que mira la build que tiene el puto cara Ya, ya lo sé, si ya le transformo en cabra para tanquear o algo tal Y me revienta la chonga con todos los combos ahí, tío Es que por cierto, no paran de tirármelo todo a mí No paran, o sea, a mí me han tirado cosillas, eh Me han tirado... Me he comido un ricochet de 500, o sea, algo me han tirado Me acabo de duchar y tengo los peros, que madre mía ¿Puedo un lepa otro? ¿Luke es mi ricochet? ¿Luke es mi bomba, bich? ¡Oh, wow! ¡Oh, Archie, esto es bueno! Tira el dos pa' pokear, hombre Claro que sí, hombre, ¿qué tal cojí? ¡One by one, bich! ¡One by one me! ¡Ah, broma! ¡Eh, te voy a tirar el rebote, pringao! Ya quedas muy triste en la mierda, ¿ya? ¡Aquí, ven aquí! O sea, que es malísimo, Archie Está demasiado, tío, ese tío Mira, mira cómo estás, hombre ¡Madre mía, venada, compañero! ¡Nadie puede conmigo, uno pa' uno! ¡Yo soy más trendero! O sea, se hace a un tío que le saca dos niveles y media build, tío, y se cree aquí que bueno Ya ves, esto es bueno, tío ¡Mira a la chonga! La chonga me saca mis niveles y estoy partiendo la boca ¡Mira a ver, cabraca! ¡Está fallante, pringao! Me ha dado el daño Me ha dado el daño de la ulti, creo, tío Aunque lo haya pasado No tiene sentido El del cabraca, tío Pues a mí me ha pasado al revés No, no, me ha pasado al revés Estando fuera me ha dado el daño, tío ¿Me entiendes por qué? Bueno, ¿me he despacado o qué, tío? Quiero pelearme con esta gente Yo me he pillado, yo me he pillado quince ahí ya, chaval A la chonga le voy a hacer un hijo entero, tío ¿Ah, chonga, eh? Homaba, ese es español, ¿no? Sí Homaba es buena gente Sí, tienen ward ¡Madre mía, han dejado al wachi en visto! No Confiamos en ese wachi ward No Este hombre está ahí, pillando ¡Caude! Es que mira la vez que lleva, tío Es que es normal que le partas la cabeza, ¿sabes? Va sin aura, tío Va a hacer daño Y va por entrar encima Dicen, no lo he estado pegue también Pero, pero viendo la bullying de ese hombre Es chulo, o sea ¡Esta tía! Cada vez que le meto los dos, tío es mune, eh ¿Queréis entrarles a esta gente? Quiero entrar ¿Ese va a... se va a meter? Vaya hombre Pero igual no ha sido la porentrada del mundo Eso va, tío, de eso Tanqueo yo un poco Igual, 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 morimos todos Sí Puta ulti chonga que me dura un mes Se los ha pagado a todos, ¿verdad? Me han tenido tuneado, tío Un año, tío Tres segundos No me ha dado tiempo a tirar la X He muerto y ya está Te llega con ulti aún, tío Es que no apoya a este hombre, mía No, ni voy a apoyar tampoco ¿Se le mata a alguno? Tío, intento de meter la puta torre Que tú vas a perder tú Solo Me ha tomado por culo Mira cómo está la niña ¿La matas? Ahí está Sí, sí, sí Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos He defendido la puta torre ¡Joder! Soy el torrecista ¡ACRO! Es que eres... No sabemos ser el torrecista Que ser torrecista ¿Eh, Perilla? Cuidado La verdad es que hay un abrazo Hay que tirar la torre Pues ven, porque yo macho No tengo la mierda ¡Madre mía que le he tirado! Oye, en verdad Morir por defender la torre En las Jules Es más worth it Que las Conquer Porque tú piensas hacerlo en la torre Si se hace el fail El fail afecta a la torre No al Fenni directo Vaya mierda que voy a hacer Pero bueno, lo desbloqueo ahí ¡Jajaja! ¡Quita en medio! ¡Aaah! No voy a acercarme Me dice la chunga A mí no me mire Yo si hice el nulo Estoy totalmente bloque ¡Ya! ¡Sorpresa! ¡Dios! ¡Pero mira cómo está el Fuji! ¡Ya! Han guardado a mí ¿Hacemos el fail? Sí ¡Eh! ¡Se adelanta! ¡Ah! Le confiaba en ti, tío ¡Tao! Eh, voy a comprar la... El... La Tauti primero Perilla, Perilla Dejate ya de pelear contra una chunga Que te parte la cara ¡Jajaja! ¡Has tirado la ulti al otro! Ya lo he visto ya Y yo paso otra vez de ella Me da igual Ya, con el dado de los cojones Al principio yo creía que era un burla ¿Ves? Digo, ¿qué coño pasa eso, tío? Tengo Tauti, eh Hago polvo Hasta que un tío me dijo ¿Has leído las habilidades? Puto random Así de acuerdo, ¿eh? Un random me dijo Con tal leído las habilidades Puto random Y me callo en plan... Pero esto es random, pavo Es que... Tienes el perillado ceste Y me callo en plan... Joder, relaja, tío He muerto ¿Warchi? 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 Me han tirado ulti de chunga ¿Warchi? ¿Solo eso? Y ha muerto, tío Bueno... Sí, no tengo bicha aún Así que sí Muerte no podías muerme No pasa nada Diego, Perilla, Diego Dependemos esto Tengo una torre de 200 de vieja Te he comprado el Sentry Porque esto está todo guardeado, tío Buena, buena Me he modi-bloqueado, David Así es como Así es como me he modi-bloqueado David los básicos Contra los ADC De línea Eh... Están haciendo el Fire, dos de ellos, eh? ¿Sí? Sí, sí que tal Pues vamos Cuidao, 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 cuidao Cuidao Me muero con los minions Me he curado cero, tío Con el puta mierda de anti-grain de la chunga ¿Dónde están? Pues por ahí, ándalo Hombre, algo me tendría que haber curado, ¿no? ¿Por qué no me he curado nada? Pues... no sé No se han hecho el Fire 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 ¿Sabes? Me voy a pillar un Brawler, ¿vale? Vale, vale Voy a hacer un Shell, tío Que algar al equipo, va Blame Lina por mí, eh? Han quitado mi Sentry Aquí, han puesto una Vale, yo no he comprado así que... Voy, 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 voy He tirado ahí, eh? ¿A cuánto? Yo he tirado ulti de chunga Me estás jodiendo, ¿eh? Tío, me estás jodiendo, ¿eh? Tío, es que eres todo ulti este Favo, tío ¿Te ha cuentas tú, eh? He reventado al Favo ese Al Favo ese le he partido ya, cabrón ¿Quieres pegarles aún? No, sí, ¿tú habéis tu bebida? Vete ya Vete ya Sí, bastante triste tu bebida, pero ya ¡Lul! Ha fallado, ¿eh? No, ha fallado no Bueno, aquí ¿Qué vas tú? Se ha muerto Se ha muerto Silencio, aquí atrás Se ha continuado quedando ¿Qué ando? Se va tuyo Va con Fatale, va con Fatale Sí, sí, estoy aquí, aguanta Ha muerto Fatale ese también, no tiene salto No tiene salto, pero ya Voy, te voy, te voy a cortar ahora Es que voy a hacerle un cerdo El lobo, el lobo, el lobo ¡Ah, no, Brutale! Tío, voy a hacerle un cerdo Como está muy lejos Y va a tomar por culo Un cerdo sería el sí De tirar las últimas Exactamente ¿Cómo estás? Llego perdemos Porque no tienes la última La tengo de destruir poco, tío 80 minutos Hay 80 segundos, hostia Tira la Tira la mierda Esa, tira la mierda Esa Perdió 3 básicos Ya no te va a dar tiempo Mira, mira Se muere ahí, tío Ah, se muere, pongo el tenón Voy a morir Pero he tirado al dedo Corre, ferida, corre hacia a mí Corre hacia mí Yo creo que me salvo, eh Sí Easy voy Easy gastando dos ultis, cabrones Y si nada Hombre, a ver, eh Ni ulti no tiene mucho gusto Quieren Galfire, quieren Galfire, eh La tengo en 50 Vale Que vayan ¿Está en el fight? Se ve que me han cerrado Pero es mentira Información, por favor Aún no le están dando Vale, gracias, compañero Ahora sí La han empezado Está al 100% Pero ya Está chon al medio Demasiada información El coño Madre mía Warsi por el stun Te voy a enchufar con el stun Está en el pozo pavo ese Pues sí, la verdad que sí Tengo Brawler ya, eh ¿Sabes? ¿Vamos? ¿Vamos? Está el cabra aquí Bueno, sobra o no Necesito ayuda, eh No, no 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 Eso es verdad Jajaja Madre mía Mira mi daño Osea ¿Sumamos el daño de estos dos chavales? Y no me llegan Osea No me llegan Si, y sumamos vuestros años mitigados Y tampoco me llegáis No te jodas Tío, entrasado este Madre mía Que vaya el casito Bueno, gente Espero que os haya gustado el vídeo He cambiado de micro, vale Decidme Como se oye Si no El último micro que me queda por poner En el de los cascos Pero bueno Por ahora Voy a usarlo antes Se supone que antes Se oía bien, ¿no? Así que decidme como se oye Espero que os haya gustado la partida ¿Cómo? Que se oye bien Que te calle Espero que os haya gustado la partida Y ya sabéis Dale like Comentad Si no estáis subido Suscribiros Y no os veo en otro vídeo Adiós Adiós